Bueno, la Cátedra Luis González se establece en 2007 para analizar las principales efemérides de la historia nacional desde la perspectiva de nuestros historiadores más connotados. Entonces, esto creo fue una excelente noticia porque a pesar de que los historiadores académicos refunfuñamos cada vez que nos dicen que tenemos que conmemorar, tenemos tantas efemérides que esto nos va a permitir seguir invitando y escuchar a aquellos historiadores que han innovado, que han profundizado, que han provocado y con esto han dado forma a la conversación sobre nuestro pasado. Es el caso sin duda de Alan Knight, me honra mucho presentarlo esta tarde. Alan Knight fue profesor en la Universidad de Essex, después en la Universidad de Texas en Austin, antes de ser nombrado Fellow en St. Anthony's College y regresar a la Universidad de Oxford, que había sido su alma mater. Ustedes ya saben que Knight es un autor ineludible para los interesados en el México del siglo XX por sus libros sobre las relaciones entre México y Estados Unidos, sobre el caciquismo y sobre todo estos dos volúmenes sobre la Revolución Mexicana, que logran dar esta visión a la vez panorámica y sintética, una visión nacional de una cosa que realmente existió, que fue la Revolución Mexicana y que transformó a México, que ganó los premios Bolton y Berridge. Es una obra central que a 76 años del estallido revolucionario, ofrece esta visión que toma en cuenta tanto la versión convencional, las versiones convencionales, como las revisionistas. Además, Knight, como autor y como editor del Cambridge History of Latin America y esta historia general, cuyo tercer tomo estamos esperando, ha sido también un gran traductor de la experiencia histórica mexicana para un público angloparlante. Siempre, además, creo una gran virtud, atento a este contexto más amplio en el que ha logrado insertar a México. La gran virtud, creo, de Alan Knight, y yo lo aprecio, aprecio esta de manera personal, porque no soy especialista en la Revolución, no trabajo el siglo XX, pero que ha sido muy importante para mí como docente, es que Knight entra de manera frontal y sin ambajes, pero con este estilo muy british, de esta ironía elegante, no pocas veces demoledora, entra a los debates sobre la historia mexicana que creo hacen mucha falta a nuestra disciplina, ya sea al discutir las características de la Revolución, en estos grandes rasgos, genofóbica, burguesa o una gran rebelión, o de forma puntual al responder a un autor como François Xavier Guerra en esta discusión sobre si la Revolución era serrana o era minera. También, digamos, en sus críticas a conceptos de moda, como la cultura política, o como la aparentemente no existente modernidad iberoamericana, o estos análisis mordaces a enfoques como la nueva historia política. Entonces, como le digo a mis alumnos, uno puede, a veces debe no estar de acuerdo con Alan Knight, pero si le pueden responder, si pueden dar respuesta a sus argumentos, su trabajo va a ser mejor. Entonces, me da un gusto enorme que el Centro de Estudios Históricos haya publicado estos dos volúmenes de sus ensayos que acaban de presentarse y que Alan Knight sea este año la cátedra Luis González y con la conferencia que nos va a impartir a continuación. Bueno, muchas gracias. Es un gran honor estar aquí, invitado del colegio, especialmente para dar una charla que tiene el nombre de Luis González, un gran historiador cuya obra de varias formas, obviamente su muy conocida microhistoria, pero también sus muy buenas historias nacionales, estos excelentes tomas sobre los años 30. Además, aportaciones, digamos, más conceptuales sobre temas como patriotismo, patriotismo, las generaciones. Entonces, para mí ha sido una gran aportación a la historiografía de México y para mí, personalmente, me ha ayudado mucho en mis investigaciones en México. Quiero comenzar y, si por acaso, el título de esta charla es Guerra Total, México-Europa, 1914. Dos disculpas iniciales. Primero, lamento que no hay imágenes. Segundo, hemos tenido bastantes centenarios conmemoraciones, cosas por el estilo, especialmente en 2010. Entonces, repetir otra conmemoración quizás es un poco excesivo. Actualmente, en Europa, Inglaterra incluso, hay mucho debate y comentario sobre el estallido, centenario del estallido, la Primera Guerra Mundial. Y mi idea fue, entonces, pensar un poco cómo una forma de guerra total afectó tanto a México como a Europa en el mismo año, 1914. Esta forma de guerra tuvo características y consecuencias distintas, evidentes en ambos casos. Sin embargo, mientras que la Guerra Total Europea ha sido ampliamente investigada, la Guerra Total Mexicana ha sido bastante descuidada. Por supuesto, hay numerosos estudios de la Revolución donde hay referencias a las batallas, pero como advierten Ariel Rodríguez Guri y María Eugenia Terrones en un artículo hace unos años, los aspectos militares de la Revolución han sido muy descuidados. Observación, para mí, confirmada por varios estudios recientes. Hay una gran excepción que vale mencionar, que es el libro de Santiago Portilla, Una Sociedad en Armas, que es una historia excelente, militar. Pero parte de eso que yo veo no ha sido muchas investigaciones, especialmente de la supuesta nueva historia militar. Es decir, historia que no se enfoca simplemente en las batallas como juegos de ajedrez, sin donde los generales hacen sus jugadas, pero más bien la guerra como un fenómeno más amplio político-social-económico. Entonces, mi idea con esta charla, que es de una hora más o menos, es, en palabras de Edward Thompson, rescatar del enorme aire superior de la posteridad, de enorme condescension of posterity, la historia militar de la Revolución, surgiriendo algunas comparaciones, que yo sepa, poco estudiadas entre México y Europa en el mismo año. Obviamente, los dos casos son diferentes. Ya uno fue una guerra civil revolucionaria, el otro fue una guerra internacional. Sin embargo, ambas compartieron ciertos rasgos diagnósticos de la guerra total. Entonces, mi primera tarea es explicar un poco qué es guerra total. La mejor breve definición que he visto es de Michael Howard, que dice que tal guerra total involucra la movilización total de todos los recursos de la sociedad para una lucha prolongada. Esta definición sirve igualmente para guerras internacionales o civiles, y sirve igualmente para América Latina o para Europa. Por ejemplo, Paraguay sufrió una suerte de guerra total en su lucha contra la Triple Alianza en el siglo XIX. La guerra total se diferencia de la guerra corta, limitada, que tiene mucho menos impacto en la sociedad. En Inglaterra, por ejemplo, la guerra de los siete años, mediados del siglo XVIII, siendo global, pero no total, provocó aumentos fiscales, una medida de reclutamiento forzoso, pero su impacto en la sociedad fue mucho menos que el de las dos guerras globales y totales del siglo XX. Desde la independencia, México había experimentado un sinnúmero de cuatilazos, guerras civiles menores, pero durante casi dos siglos, solamente la revolución, quizás la guerra de la reforma y la intervención francesa, se pueden considerar, mi modo de ver, como guerras totales. El calificativo total exige dos breves aclaraciones más. Es difícil decidir un punto preciso en donde la guerra no total, parcial, limitada, cruza el umbral para convertirse en una guerra total. Claro, una sociedad en donde un altísimo porcentaje de recursos materiales y humanos son dedicados a la guerra sería eventualmente insostenible. Aún durante la Primera Guerra Mundial, hubo renglones de la sociedad europea en donde el impacto de la guerra fue marginal. Menos que en México, el impacto fue muy variable tanto por regiones como por periodos. En 1916, el consul norteamericano en progreso, Yucatán, informó que, cito, aquí está ardiendo la paz, peace is raging, como siempre. Fue una exageración, pero algo de verdad. Sin embargo, no todo México, incluso el lejano sur, fue afectado en cierta medida. Y estados, regiones como Chihuahua, La Laguna, Morelos, sufrieron cambios drásticos. Al mismo tiempo, las guerras totales suelen tener consecuencias mayores y más duraderas, políticas económicas y sociales. Entonces, la noción de totalidad es una cuestión de grado, de juicio, muy difícil de medir con precisión, pero a mi modo de ver, permanece un concepto útil, incluso esencial. Es un poco como revolución social. No se puede medir, pero hay que reconocer revoluciones sociales y otras de menor consecuencia. En segundo lugar, me parece que el concepto engloba dos aspectos, lo político-demográfico y lo tecno-económico. La guerra se volvió total en el sentido político-demográfico cuando las guerras revolucionarias francesas y napoleónicas. En este sentido, la idea de la revolución francesa como el Big Bang, el gran estillido que dio lugar al universo histórico moderno, sí tiene algo de verdad. La revolución francesa originó la idea de la ciudadanía armada, la leve en masse, motivada por sentimientos nacionalistas y ideología política. El nacionalismo no fue una invención de los revolucionarios franceses, pero la unión de nacionalismo, ideología política y movilización militar masiva, sí lo fue. Por tanto, el tamaño de los ejércitos creció. Mientras que el rey Federico el Grande, mediado el siglo XVIII, normalmente encabezó un ejército de menos de 40.000 hombres, el ejército que Napoleón reclutó para invadir a Rusia en 1812, tuvo más de 600.000, 15 veces mayor. La combinación de nacionalismo y ideología aumentaron las opuestas, conforme los ejércitos revolucionarios y napoleónicos llevaron lo que Pitt llamó las opiniones armadas a través de Europa, derrocando a las monarquías, fomentando sentimientos nacionalistas, provocando tanto apoyo masivo como oposición intransigente. Las campañas más pragmáticas de las guerras dinásticas del siglo XVIII dieron lugar a estas nuevas guerras a ultranza. Características parecidas fueron evidentes en la guerra civil en México, especialmente en 1914, 13-14, cuando se libró una guerra a ultranza, revolución que tranza es revolución perdida, como sentenció Caranza, que involucró altas opuestas políticas, a men de ejércitos de tamaño sin precedente en la historia del país, siendo los ejércitos revolucionarios una suerte leve o más motivada por convicciones políticas. Sin embargo, la guerra total francesa revolucionaria napoleónica no fue un conflicto industrial de alta tecnología. El tamaño de los ejércitos había aumentado, pero al momento no había cambiado mucho comparado con la guerra de la sucesión española un siglo antes. Almas de fuego cargadas por la boca, pólvora, negro humillante y sables, lanzas, cargas de cablería. Los pertrechos llegaron, en carechas tiradas por caballos, a veces por sendas lodosos. Las batallas de ese entonces tenían que ser cortas, porque fue imposible mantener un numeroso ejército por más tiempo. Un siglo después, y los indicios tempranos se vieran en la guerra civil norteamericana y la guerra franco-prusiana, la situación fue muy diferente por dos razones. La revolución industrial aumentó la producción masiva de armamentos y estos hechos con precisión se volvieron más poderosos y certeros. Los rifles reemplazaron los bosquetes y los nuevos fusiles y cañones se cargaban por la brecha, lo que permitió un fuego mucho más rápido sobre mayores distancias. Como necesitaban menos práctica, fue más fácil utilizar estos nuevos armamentos y hicieron viable el reclutamiento masivo. Conforme a la lógica de la nueva sociedad, la guerra se volvió menos artesanal, más industrial. La ametreadora, introducida sin mucho efecto en la guerra civil norteamericana, muestra su eficacia mortal en conflictos coloniales y desde 1914 fue utilizado con resultados devastadores en Europa y, como veremos, en México también. La artillería se volvió más poderosa, más móvil, con mayor alcance, haciendo inútiles las tradicionales fortalezas. Por último, gracias al ferrocarril, los ejércitos podían ser abastecidos a granel mientras que hubiesen recursos suficientes y un sistema logístico adecuado. Por tanto, el frente de batalla se volvió un embudo por el cual se encauzaba la enorme producción de sociedades industriales, al menos mientras que las fábricas producían y los ferrocarriles corrían. De ahí el papel clave de los administradores de los ferrocarriles tanto en Europa como en México. En México, por supuesto, no hubo una gran industria de armamentos. La revolución dependía del stock actual de armamentos en el país, más importaciones y la fabricación local, improvisada, a veces bastante exitosa, de bombas y cartuchos. Pero la tecnología bélica de 1914 tuvo consecuencias importantes. El poder de los armamentos había crecido, pero cuando se trataba de tomar y tener el territorio, la infantería dotada de fusiles y bayonetas fue clave. La caballería tradicional tuvo un rol reducido, el frente occidental en Europa un rol casi inexistente. Y no hubo ninguna innovación militar que ayudaría a las fuerzas ofensivas. La guerra aérea estaba todavía en su infancia. Los aviones fueron útiles para el reconocimiento, pero tanto en México como en Europa, el bombardeo aéreo careció de peso y precisión. En México, los aviones jugaron un papel menor, pero no había ni tanques, ni dirigibles, ni lanzallamas, ni cascos de acero. Entonces, tanto en México como en Europa, el balance de fuerzas favoreció la defensa contra la ofensiva, puso en tela de juicio el papel tradicional de la caballería, hizo clave el rol de la infantería atrincherada, dotada de un fuerte poder de fuego, principalmente ametralladoras. En ambos casos, el papel de los ferrocarriles y la capacidad logística que mantuvo el ejército en el campo de batalla fue bien abastecido, fue clave. El triunfo de Obregón sobre Villa en 1915 fue el producto de todos estos factores, como voy a sugerir. Para analizar la guerra total en México, propongo tres marcos. Primero, unos aspectos generales, enfatizando la alta mortalidad. Segundo, la evolución del conflicto revolucionario, una historia en parte narrativa de corto plazo. Tercero, las consecuencias de la guerra total en el largo plazo. La totalidad de la guerra en México es evidente en las cifras demográficas. El mejor análisis reciente es de Robert McCarr, quien, utilizando una técnica sofisticada, sostiene que la revolución en su fase armada resultó en un déficit demográfico de 2.1 millones. Este déficit compone de nacimientos perdidos, 25%, emigración, 10%. Por tanto, la mortalidad causada por la revolución representa casi dos tercios del déficit, que McCarr calcula en 1.4 millones, incluyendo a 900.000 hombres y 500.000 mujeres. Es decir, McCarr sostiene que la guerra en sí fue muy mortífera, aparte de la movilidad causada por la revolución, las epidemias de Tifo y, aun peor, la gripe española. Y concluye que el costo demográfico de la revolución fue muy alto, mayor de lo que han supuesto muchos historiadores, y que la gran mortalidad tuvo que ver no solamente con las enfermedades epidémicas, sino con la propia violencia. Esta perspectiva contrasta con la opinión que, en términos de la mortalidad, la revolución no fue tan impresionante. Fallow y Rugeley, dos historiadores expertos norteamericanos, nos dicen en un libro muy reciente que la supuesta pérdida de un millón, que en sí es una subestimación, es, dicen ellos, una cifra que sale de la nada, a number from nowhere, ya que para ellos las mejores estimaciones demográficas atribuyen el millón de mexicanos perdidos principalmente a la enfermedad y la migración, no al combate. Su mejor estimación es de una tesis de maestría de los años 60. Parece que no han leído la obra de Macar. Los ejércitos revolucionarios siguen, los mismos historiadores, los ejércitos revolucionarios simplemente no fueron tan letales, por tanto, de ninguna manera comparables a los ejércitos europeos de la Primera Guerra Mundial. Y dicen, salvo unos pocos choques épicos, mencionan la batalla de Zelaya, las batallas del periodo revolucionario no fueron diferentes de sus equivalentes decimomónicos, principalmente eventos a larga distancia, no sé qué quiere decir de larga distancia, con mucho movimiento y poca guerra de agotamiento. La misma opinión se ve en otros libros recientes, libros de texto. Claro, si ellos tienen razón, sería ridículo comparar las grandes batallas europeas con las insignificantes escaramuzas mexicanas. Pero yo creo que no tienen razón. Han seriamente subestimado el grado de lucha bélica en México y los costos consecuentes, no solamente demográficos, sino también en cuanto al impacto económico, social, político. En breve, todas las características de una guerra total. Conforme Macau, México perdió 1.4 millones de su población debido directo a la revolución, es decir, combate más epidemias. Eso es alrededor del 9% de la población. En Gran Bretaña, donde nadie duda que la guerra, siendo total y costosa, tuvo un fuerte impacto en la sociedad, más de 700.000 combatientes murieron debido a la guerra, es decir, 1.6 de la población total. Aun si reducimos las pérdidas mexicanas en cuanto a pérdidas en el combate a quizás 400.000, que es la diferencia entre hombres y mujeres muertos, que es significado, esta cifra también equivale a 2.7 de la población, mucho mayor que los muertos de combatientes en Gran Bretaña, más o menos igual a lo que Alemania sufrió en la primera guerra. Entonces, para mí, la comparación es válida. Se puede seguir el análisis, y voy a pasar por algunas cifras más por falta de tiempo, si uno mira nada más a ciertas batallas como Celaya, León-Trinidad, Aguascalientes, o si no olvidamos las grandes batallas del año 1914 entre revolucionarios y federales, los costos fueron muy altos. Tengo varias cifras, particularmente de Torrión, después de Zacatecas, en donde las pajas, particularmente del ejército federal, fueron muy altas. Y aún en encuentros menos conocidos, más pequeños, las pajas fueron altas. Cuando Cananea fue tomada por los rebeldes sonorenses en abril de 1913, a comienzos de la revolución constitucionalista, la guarnición federal de alrededor de 300 hombres perdió 15% muertos y otro 14% heridos. En 1915, los sitios de El Ébano, Matamoros, Naco y Agua Prieta también produjeron una alta mortalidad, principalmente por el lado de los atacantes, villistas, como voy a mencionar. Aunque las cifras absolutas obviamente son mucho menores que las del Frente Occidental en la Primera Guerra Mundial, el porcentaje de bajas relativa a los ejércitos o a la población es comparable. La discusión de cifras es complicada porque las bajas incluyen muertos, heridos, prisioneros y dispersos. A veces los heridos mueron, en México como en Europa, pero los prisioneros también a veces murieron ejecutados por sus captores, cosa que pasó en Europa, aunque no fue la norma. En México, los revolucionarios, constitucionalistas y zapatistas regularmente fusilaron a los oficiales huertistas federales presos, práctica que fue legitimado por un decreto de caranza. Por tanto, mientras que los soldados rasos del ejército federal, forzosamente reclutados, fueron incorporados en el ejército revolucionario o simplemente desaparecieron en el caos de la revolución, muchos oficiales federales fueron ejecutados. Decían que Villa los alineaba en grupos de tres para ahorrar parque. Decían también que su compadre, Rodolfo Fiero, se deleitaba en jugar el papel del verdugo. Después de la caída de Chupancingo en marzo de 1914, los zapatistas le permitieron al general Cartón, el general federal derrotado, sepultar a su hijo, también soldado federal que había muerto en la batalla y enseguida lo fusilaron al general también. Cartón mereció esta mala suerte porque había sido un comandante sanguinario durante sus campañas en Morelos al lado del infame Juvencio Robles. Y más generalmente la conducta del ejército federal con la leva, la destrucción de pueblos, ejecución de prisioneros de ese uso de la ley fuga, fácilmente explica el maltratamiento que recibían al caer en manos de los rebeldes. Este conducto de los federales fue típico de situaciones en donde un ejército regular se enfrentó a fuerzas irregulares surgidas de la población civil, por ejemplo en contextos coloniales. Fue la norma a principios de la revolución y continuó durante años en el centro del país. Conforme este patrón se borró la distinción entre civiles y militares, ya que de día noche el campesino civil se volvió el guerrillero armado. El ejército federal bajo Huerto Robles y otros recurrió a medidas a medidas de contrainsurgencia como el quemar las comunidades, congregar a sus poblaciones y fusilar a sus prisioneros. Todas medidas que habían sido utilizadas en luchas coloniales con los españoles en Cuba, los británicos en Sudáfrica, los multiamericanos en las Filipinas. Todas guerras asimétricas. Como presidente, Huerto buscó el consejo de su amigo, el ministro británico Lionel Carden, en cuanto a las tácticas usadas en la guerra de Sudáfrica. En el norte también, donde la guerra de guerrillas se volvió una guerra convencional más rápido, los comandantes federales cometeran abusos contra la población civil también. El general Mas, por ejemplo, amenizó poner parientes de los líderes rebeldes, incluso las hermanas de Carranza, en las locomotoras para evitar ataques. Mientras que el general Ojeda, nos dice Obregón, asesinó brutalmente a los prisioneros heridos. Tal represión alentó a los rebeldes y justificó su práctica de ejecutar a los oficiales federales. Corporada con la guerra en Europa, donde los prisioneros fueron tratados normalmente con cierta legalidad, la noche en México pareciera algo sucia y no civilizada. Sin embargo, el tratamiento de los soldados rasos era muy diferente, más humano, quizás. Como mencioné, los prisioneros federales eran incorporados en el ejército revolucionario o simplemente puestos en libertad. Y la misma práctica se vea durante las campañas entre villistas y carancistas. Esta decisión respondió a dos consideraciones. En primer lugar, los revolucionarios bien se dieron cuenta que los oficiales federales eran leales a Huerta, con otras pocas excepciones como Felipe Ángeles, los vean como traidores a Madero que deben ser derrotados y eliminados. Los soldados federales, por contraste, eran reclutas renuentes, víctimas de la leva, no tan diferentes en cuanto a su clase social, su origen étnico de los propios rebeldes. No compartían ninguna lealtad colectiva al ejército regular. Además, ofrecerles a ellos no el paradón, sino una bienvenida en los rangos revolucionarios, fue una buena medida de aumentar el reclutamiento y a la vez socavar la moral federal. Así provocó la deserción masiva que se volvió endémico hacia el verano de 1914, fenómeno que fue mucho menos frecuente el año después cuando dos ejércitos revolucionarios, es decir, más que nada voluntarios, se enfrentaron. El segundo factor fue el gran problema que hace con los prisioneros de guerra, lo que Nile Ferguson llama el dilema del captor. En Europa, los campos de prisioneros brotaron para acomodar hasta 8 millones de presos. En México, casi no existían, que yo sepa. El solo caso bien conocido se encontró en los Estados Unidos en Fort Bliss, donde 3.000 federales fueron alojados en un vasto coral, dice John Reed, después de la derrota del general Mercado en Chihuahua. La creación de campos de prisioneros no tuvo mucho sentido en México. Hubieran consumido recursos, necesitado guardias militares, representado potenciales retos detrás de las líneas. Fue más práctico para los rebeldes fusilar a los oficiales, liberar o reclutar a la tropa. Una consecuencia positiva es que la revolución, en contraste con la guerra civil norteamericana, no produjo ejemplos del encarcelamiento atroz, involucrando altos niveles de privación y de mortalidad como el notorio campo de prisioneros de Andersonville, en Georgia. En tratar la severidad de la guerra he mencionado varias fases del conflicto. Ahora quiero profundizar un poco este enfoque narrativo apuntando cuatro fases de la Revolución Armada. La breve revolución contra Díaz, un periodo de seis meses que ostentó un patrón de conflicto violento que continuó en cierto sentido bajo Madero. Dos, las revoluciones constitucionalistas y zapatistas contra Huerta. Tres, la guerra de los ganadores entre Villa y Caranza. Y, después de 1915, la larga lucha del frágil régimen carancista contra una variedad de fuerzas rebeldes, fuerzas que podían desafiar al gobierno central sin derrocarlo. Estas fases muestran diferentes formas de conflicto y quizás diferentes aspectos psicológicos. Voy a analizar las primeras tres mencionando la última solamente de paso. La primera fase involucró una gama de pequeñas fuerzas rebeldes nominalmente encabezadas por Madero contra el ejército federal y los cuerpos rurales del antiguo régimen. Ambas fuerzas que gozaron de una buena pero inflada reputación cuyo padrón en el caso del ejército había disminuido a través de los años y que se habían vuelto algo corruptas y complacientes durante la larga paz porferiana. La opinión general era que rebelarse contra Díaz era futil y de hecho muchas de las rebeliones iniciales fueron aplastadas como lo habían sido en el pasado. Sin embargo durante el invierno de 1910-11 brotaron algunos focos revolucionarios notablemente en el norte en la Sierra Madre Occidental en la Laguna y pronto surgieron otros en el centro del país como Morelos después en Puebla Tlaxcala Guerrero. El lejano sur permaneció más tranquilo. Este patrón geográfico dependió de factores de empuje es decir las quejas populares políticas sociales que se encuentran fuera del alcance de esta charla y condiciones facilitadoras por lo cual quiero decir la capacidad de ciertas regiones y gentes para alzarse en armas contra Díaz o contra sus representantes locales. La resistencia necesita liderazgo organización acceso a las armas y los medios de transporte inicialmente caballos. No es sorprendente que las antiguas colonias militares de Chihuahua nacidas para pelear experimentadas en las guerras contra los indios bárbaros jugaron un papel clave como enfatizó Friedrich Katz. Más generalmente las comunidades serranas que estaban fuera del alcance del régimen y que albergaron una población de hombres en 1910 ya había pocas soldaderas acostumbradas a viajar por las tierras utilizar armas fueron importantes. Hay arrieros como Rosco, bandidos como Villa y Urbina a men de líderes de comunidades insurgentes como Calixto Contreras y Cuancamé Torribio Ortega Cuchillo Parado etc. Es decir todos en la frase italiana hombres que se hacen respetar. Sin embargo aún estas comunidades carecían de armas y parque hay reportes de los rebeldes pioneros llevando antiguos mosquetes escopetas machetes cuchillos hasta arcos y flechas y garotas de madera. El arma de fuego más común entre ellos era el legendario Winchester 3030 un arma de caza que era de corto alcance y tendía a calentarse excesivamente si se usaba mucho. El maus de los federales era en este sentido superior. No obstante los supuestos complotes de ciertos líderes como Gustavo Madero para conseguir armas en Estados Unidos las rebeliones iniciales aún en el norte estuvieron muy mal abastecidos y dependieron de las armas que ya tenían los rebeldes o las que pudieran arrancar las haciendas o de los propios federales. De hecho una prioridad a principios fue buscar armas por medio del asalto en las haciendas y campos mineros. Mientras que gracias a su conocimiento del terreno y el apoyo popular los rebeldes podían sostener una campaña guerrillera en las sierras donde el ejército federal estaba renuente a entrar y los célebres rurales se mostraron bastante ineficaces no podían enfrentarse a los federales en plena batalla. Cuando 600 rebeldes bajo Madero se lanzaron contra 500 federales en casas grandes fueron derrotados en parte debido a la atrería del enemigo. Hacia el sur el progreso de la revolución fue aún más lento y difícil por las mismas razones. Sin embargo la revolución tuvo éxito en el sentido de desafiar al gobierno y tener un impacto en gran parte del norte y del centro. El campo se volvió cada vez más terreno insurgente mientras que los federales controlaron las ciudades y la red ferrocarrilera. Sin tener ametralladores y atrería los rebeldes no podían tomar las ciudades pero gracias a la simpatía general por la revolución las fuerzas del gobierno no podían en cierto sentido no querían reconquistar el campo. El resultado en la primavera de 1911 fue Tablas al menos en el norte y gran parte del centro. En mayo los revolucionarios tomaron Ciudad Juárez la única ciudad norteña tomada a fuego y la moral federal se marchitó. De ahí su evacuación de Torreón Chilpancingo y enseguida comenzaron las pláticas que condujeron al Tratado de Ciudad Juárez. La élite porfirista decidió sacrificar a Díaz para mantener su posición. Mendes que Madero temía que la revolución se escaparía totalmente de su control y se dio cuenta que derrotar el ejército federal atringirado en sus fuertes posiciones con los metralladores a teoría significaba una guerra mucho más larga y violenta con consecuencias sociales y humanos que Madero quería evitar. El legado de la transacción en Juárez fue ambiguo. México adquirió un régimen democrático pero el apureto represivo del antiguo régimen sobrevivió como sostén del orden social mientras que las fuerzas revolucionarias rápidamente movilizadas fueron licenciadas o en ciertos casos incorporadas en los rurales. No consiguieron lo que merecieron por sus esfuerzos no estaban dispuestos a regresar a casa entregar sus armas y caballos muchas veces recién adquiridos. El ejército federal no solamente mantuvo su supuesto monopolio de la violencia legítima sino que fue aumentado y reforzado por Madero que dependió cada vez más del ejército para enfrentar a los orosquistas y zapatistas más en su número de otros rebeldes y bandidos rurales. El patrón de la guerra asimétrica reapareció bajo Madero en el norte y los federales después de una inicial derrota desastrosa pudieron vencer a los orosquistas pero en otras partes especialmente pero no solamente en Morelos no pudieron eliminar a los guerrilleros y por tanto recurrieron las medidas represivas mencionadas. Pero los guerrilleros todavía carecían de armas parque y artillería para enfrentarse a los federales en plena batalla y debido a su íntima relación con los pueblos estaban constreñidos por el inexorable ciclo de las lluvias la siembra y la cosecha. Segundo periodo. Por fin el cuartelazo de febrero de 1913 la primera vez que la ciudad de México sufrió la violencia revolucionaria puso fin a la ambigua administración madridista y marcó los inicios de una nueva ecuación militar. Huerta decepcionó a sus aliados civiles y comenzó a construir una dictadura militar e imponer la paz cueste lo que cueste. El ejército federal creció enormemente siendo diez veces mayor en 1914 que lo había sido en 1910. El gasto militar subió así generando presiones fiscales que el gobierno de Huerta no pudo sostener especialmente conforme iba perdiendo territorio incluso centros de producción y los puertos aduaneros. El peso mexicano se debilitó la inflación cobró fuerza México abandonó el patrón oro. El costo de la guerra fue en realidad aún mayor porque los ejércitos tanto federal como regionario tuvieron que vivir de los recursos del país de ahí las constantes quejas de robo de ganado de cosechas y además para financiar la guerra el gobierno emitió billetes de circulación forzosa ejemplo que los rebeldes pronto emularon así provocando la inflación. En términos políticos el gobierno civil fue destrozado con generales represando a gobernadores la elite madrista fue purgada el congreso fue cerrado forzosamente es decir para alcanzar una supuesta estabilidad neoporferiana Huerta estableció un régimen mucho más militar que el porferiato a mi modo de ver esto fue un proyecto futil aún más irreal que el compromiso democrático de Madero su base social fue estrecha su fe en la cohesión ingenua aunque era un general capaz experimentado al menos en campañas de represión contra rebeliones indígenas Huerta careció de la habilidad política fue un ejemplo tal vez de lo que Norman Dixon llama la psicología de la incapacidad militar es decir un modo de pensar estrecho orejado sin imaginación características que él compartía con varios generales europeos de la primera guerra mundial como Haig Joffrey von Falkenhayn las debilidades del régimen huertista no se vieron inmediatamente los oficiales federales le fueron leales no carecieron de capacidad militar tuvieron éxitos iniciales y aun cuando la marea se volvió contra ellos el gesto federal mantuvo una resistencia tenaz por ejemplo en Torreón la primavera de 1914 los oficiales federales compartían una preferencia colectiva por el antiguo régimen y una lealtad más particular al ejército y a su propio regimento pero en contraste con Europa esta lealtad no fue compartida por los soldados rasos del ejército federal los federales gozaron de una gran ventaja y una gran desventaja tuvieron acceso a las armas aun después del boicot impuesto por los Estados Unidos en febrero de 1914 hay que acordarnos que desde febrero octubre de 1913 ocho meses los federales podían importar grandes cantidades de armas y parques del norte mientras que los rebeldes no tuvieron acceso legal a ese mercado en octubre de 1913 Estados Unidos impuso su boicot a todas las facciones en febrero permitió la importación de armas por los revolucionarios es decir durante un año los federales o gozaron de una ventaja en cuanto al mercado norteamericano o al menos estaban en la misma situación que los rebeldes el apoyo norteamericano a los rebeldes tardó un año después del cuartelazo lo que pone en tela de juicio la idea que Estados Unidos fue el autor de la caída de Huerta los historiadores lo repiten aun en 1914 Huerta podía importar de Europa de Japón la evidencia para mí es clara los federales estaban mejor armados y abastecidos con los rebeldes especialmente en cuanto a la teoría y las ametralladoras aun en 1914 hay poca evidencia de los federales perdiendo batallas debido a su falta de parque lo que se ve es la quiebra de su sistema de comunicaciones de tal manera que las municiones que tenían no podían llegar a la frente pero las armas deben ser utilizadas aquí la desventaja aunque los federales tuvieron una organización militar coherente entre los oficiales y cierto sentimiento cooperativo los soldados rasos eran muy diferentes el gran crecimiento del ejército dependía de la antigua práctica de la leva que tuvo una larga y odiada historia en México y que bajo Huerta se volvió más extensa que nunca los jóvenes fueron llevados de las calles del DF cuando salían de los cines o de las corridas de toros los tranviarios avisaban a sus cuates no bajar en ciertas paradas donde esperaban los sargentos reclutadores la leva fue muy resentida provocó rebeliones incluso en regiones como la Sierra Norte de Puebla donde hasta ahora la revolución no había echado raíces por supuesto los conscriptos fueron soldados renuentes e incapaces los oficiales temían salir al campo abierto con sus tropas desafectadas lo que explica en parte la estrategia estática de los federales y durante las batallas los oficiales se quedaban por detrás se dijo listos para disparar contra soldados cobardes aunque este fenómeno también se ve en Europa particularmente en Italia no es sorprendente que cuando se enfrentaron a fuerzas rebeldes cuyo moral era muy superior las tropas federales parecieron débiles e incapaces y la disposición de los revolucionarios de aceptar a los exfederales en sus rangos fomentó la deserción masiva especialmente en 1914 otra vez esto demuestra un aspecto clave de la revolución los ejércitos revolucionarios eran fuerzas voluntarias que combatían un ejército de conscriptos es cierto que aquellos los rebeldes pagaron sueldos a sus soldados los honorenses de los principios los zapatistas también conforme crecieron sus ejércitos pero los sueldos no fueron incentivos para alistar más bien fueron disincentivos contra el pillaje de los civiles aspecto clave para todo ejército popular este contraste en cuanto a la moral fue crucial particularmente en 1913 cuando los federales causaron de grandes ventajas en cuanto a la cuestión de armas y parque y como dijo Napoleón en la guerra la moral vale tres veces más que lo material por el lado revolucionario la lucha contra Huerta involucró un salto quantum en su organización militar tuvieron que hacer la difícil transición de la guerra de guerrillas descentralizada liberada por pequeñas fuerzas móviles montadas que pegaron y huyeron a una forma de pelea convencional que incluyó asedios y batallas en campo abierto en sus iniciales izquierdas musas en el noreste y caranza como medero en casas grandes perdió contra los federales divulgó hacia su larga odesía hacia el noreste donde los sonorenses se mostraron como los pioneros de la nueva forma de movilización militar los sonorenses lejos lejanos del centro gozaban de una antigua tradición de autodefensa tenían fuerzas estatales reclutadas para combatir a los orosquistas y aunque aún no lo sabían en Obregón tenía el gran genio napoleónico de la revolución pero el genio de Obregón hubiera quedado oculto sin la organización militar de los sonorenses que permitió la transición a un ejército convencional dotado dotado de armas que fueron importadas ilegalmente de los Estados Unidos armas pagadas con la exportación minera y ganadera en Chihuahua también ocurrió un proceso de profesionalización militar más lentamente aquí el gran caudillo fue Pancho Villa que sin la ayuda de un gobierno estatal en función como en Sonora construyó un ejército convencional la división del norte que jugó el papel central tanto geográfico como estrategicamente en la derrota del ejército federal en el centro del país donde el control federal era más fuerte el proceso tardó aún más Zapata luchó para organizar una fuerza capaz de enfrentarse a los federales en batalla y tomar ciudades clave como Cuarto Cuenavaca Chilpancingo su ejército nunca alcanzó el grado de profesionalización que caracterizó a los ejércitos del norte los zapatistas quedaron más agregados a su patria chica más ligados al pueblo al ciclo agrícola por tanto renuentes a alejarse demasiado en largas campañas al estilo viesta o abrigonista y otras fuerzas del centro y sur del país como los serranos de Oaxaca o Puebla se mostraron aún más limitados en sus horizontes políticos y capacidades militares dos factores uno sociopolítico otro logístico explican este contraste entre los ejércitos más profesionales y móviles norteños y las fuerzas más limitadas del centro y sur los norteños eran una mezcla de grupos sociales muy diversos campesinos miembros de la clase media obreros mineros ferrocarrilleros una minoría de indígenas yaquis mayo tarumara y los célebres bandidos urbina eran producto de una sociedad móvil comercial y tenían motivos diversos por eso por eso podían ser envueltos en grandes ejércitos convencionales supralocales listos para andar de campaña en tierras extrañas hacia 1914 las tropas yaquis eran un espectáculo frecuente y temible en las calles del Ciudad de México en contraste los zapatistas quedaron ligados a sus pueblos y el ciclo agrícola de ahí cierta correlación entre este ciclo y sus campañas mientras que los norteños se habían liberado de estas construcciones en segundo lugar la guerra convencional necesitó un gran y fiable abastecimiento de armas y parque a lo largo de 1913 los rebeldes sufrieron de la falta de ambos aun en el norte cerca de la frontera entraron en batalla peligrosamente mal petrichados especialmente en cuanto a la teoría y las ametralladoras en las escaramuzas iniciales en 1913 un objeto principal como en 1910 fueron fue conseguir armas o las haciendas o las propias federales quienes derrotados tenían la mala costumbre de dejar cantidades de armamento en el campo de batalla los rebeldes dependían todavía del winchester 3030 inferior como menciona el mausa careciendo de artillería tenían que improvisar por ejemplo fabricando bombas de dinamita tarea para los mineros o utilizando estratagemas como la célebre máquina loca Villa hizo grandes esfuerzos para aumentar su deficiente artillería reclutando al soldado mercenario sueca Thor Gray oficial de caballería convertido en experto en artillería en el ejército villista y después vino Felipe Ángeles en el noroeste obregón dependió no solamente de sus esfuerzos yaqui y mayo sino también de su arma tradicional el arco y flechas que resultó bastante eficaz en el desértico monte del noroeste y los tambores yaqui también tuvieron un fuerte efecto psicológico entre los conscriptos federales durante casi un año los rebeldes tenían que importar armas clandestinamente a través de la frontera lo que aumentó su precio en el mercado negro tenían recursos que podían exportar para cubrir el costo ganado productos minerales pero vendidos a precios bajos es decir los rebeldes fueron doblemente perjudicados debido a su comercio clandestino no obstante tanto Obregón como Villa pudieron abastecer ejércitos convencionales respetables para emprender el avance hacia el sur cuando la división del norte llegó a Torreón en marzo de 1914 un mes después de que Estados Unidos permitiera la exportación de armas tenía quizás 15 mil soldados además de soldaderas niños trenes blindados carros sanitarios ametralladores cañones artillería pesada todo manejados por 300 artilleros bajo el mando de Felipe Ángeles Zepata y los rebeldes del centro carecían de estos recursos se encontraron más lejos de la frontera no podían importar municiones por mar y tampoco tenían fondos comparables con que comprar lo que necesitaban el gran éxito militar de la revolución entonces fue desafiar al gobierno del creciente ejército de Huerta aun cuando no tuvo acceso legal a las importaciones mientras que convertió una gama de fuerzas locales irregulares en ejércitos convencionales una vez levantado el boicot norteamericano podían acelerar su avance de tres puntos hacia el sur la gran victoria en Torreón fue seguida por otros en San Pedro Zacatecas o Rendain la guerra asimétrica ahora se volvió convencional con grandes batallas y cortos asedios incluso los zapatistas armaron un ejército de 5.000 hombres para tomar Chilpancingo ahora en 1914 la guerra en México se pareció cada vez más a lo que tendría lugar en Europa en el mismo año había grandes ejércitos y tomando en cuenta el tamaño relativo de la población bien organizados petrichados consistiendo de invadería caballería artillería y por tanto reitero mi cuestionamiento de estos historiadores que Ruge le habla otra vez que ven la guerra en México como una suerte de deporte folclórico una fiesta de balas como dicen no tan seria ni mortífera aunque eran grandes los ejércitos se construyeron a base de contingentes locales regionales y personales las brigadas llevaron los nombres de sus líderes de su lugar de origen menos que el ejército Obregón que ganó la batalla de Zelaya siempre tuvo un fuerte núcleo sonorense otra vez este fenómeno se ve en Europa es un punto de semejanza no de diferencia por ejemplo los regimentos regionales de Inglaterra o Alemania o los llamados batallones de los cuates reclutados en Inglaterra en 1916 en términos logísticos las campañas dependieron crucialmente de la red ferrocarrilera para mover y abastecer las tropas ejércitos de este tamaño no podían vivir del campo como los guerrilleros por tanto aumentó el número de soldaderas en 1911 los madridistas apenas existían menos que la revolución madridista entonces involucró hombres montados la de 13 y 14 fue una revolución ferrocarrilera y en cierto sentido una revolución de familia los nuevos reclutos además incluyen a muchos jóvenes de 10, 12, 14 años como el trompetista que ayudó a Obregón a ganar la batalla de Zelaya con mejor organización el uso de carros sanitarios parece probable que la mortalidad relativa disminuyó es decir los heridos no se convirtieron en muertos tan regularmente los jefes ahora entendían el valor de las defensas aunque sean improvistas como trencheras loberas o utilizaban defensas existentes como Obregón hizo en Zelaya con los canales o los zapatistas cuando utilizaron el canal del desagüe en el DF Obregón en el más brillante los generales sementó al corriente los sucesos militares en Europa por ejemplo el uso del alambre de púas que no faltaba en el norte de México si en muchos casos o respectos la guerra en México se parecía al equivalente en Europa la diferencia principal fue que los revolucionarios causaron de mucho mejor moral basado en lealtades ideológicas personales y locales en Europa la moral afianza por sentimientos patrióticos dinásticos otra vez locales no se diferenció mucho entre los ejércitos en consecuencia no vemos hasta más tarde las deserciones masivas que afectaron al ejército huertista esta consideración psicológica provoca otra hipótesis comparativa la noción de la caballerosidad entre los combatientes a veces se dice que las guerras civiles son más brutales que las guerras internacionales esto me parece falso como regla general piénsense por ejemplo en el frente oriental o la guerra del pacífico en la segunda guerra mundial en cuanto a las guerras civiles creo que depende mucho de cuando y donde la revolución mexicana no obstante su gran mortalidad fue menos bárbara en ciertos aspectos que la guerra civil española por ejemplo en términos de matanzas de civiles y prisioneros y también de curas claro el ejército federal cometió muchos abusos contra la población civil como mencioné particularmente en Morelos y tácticas parecidas se vean otra vez cuando los carancistas trataron de imponer su autoridad en Morelos después de 1915 otra vez la guerra asimétrica pero la guerra convencional simétrica a veces fue conducida con cierta caballerosidad eso no quiere decir honrar la convención de La Haya como Madero había prometido a principios como mencioné los oficiales federales fueron regularmente pasados por las armas pero aún los fusilamientos fueron llevados a cabo con cierta cortesía quizás eso no no ayuda mucho a las víctimas pero es otra manera de hacerlo al preso le dieron su cigarro su trago de licor más su último deseo así es que Chechi Campos pidió que me echen tres dedos y me tocan el abandonado mientras que el general Pantoja pidió al pelotón que dispararan derecho y no dañaran a su sombrero plateado en otro caso un viejo oficial federal preso por los revolucionarios escapó del paradón porque ellos se dieron cuenta de su servicio patriótico cuando la guerra contra los franceses esta caballerosidad llegó a su culmo en la guerra de los ganadores en 1915 cuando los revolucionarios se pelearon ante sí reconocieron que unos meses antes habían sido compañeros en armas la guerra fue muy reñida costosa pero raras veces degeneró en sadismo o matanzas gratuitas no hay que yo sepa reportes de prisioneros torturados para sacar información y tampoco como mencioné hubo campos de concentración existía cierto respeto recíproco entre ejércitos otra vez un poco como en el frente occidental esta actitud duro déjadas yo diría Calles podía ser muy brutal y arbitrario la masacre de Huitzilac por ejemplo pero cuando Cárdenas fue tomado preso lesionado por Enrique Estrada en 1923 fue tratado con mucha cortesía el propio Cárdenas trató a Calles con mucho respeto cuando lo testero por contraste la guerra cristera fue librada con mucho odio poco respeto hubo masacres linchamientos asesinatos menos que la violencia micropolítica de la misma década de agraristas contratenientes o entre sindicatos rivales en las fábricas textileras eso fue brutal a veces sádica piensa si por ejemplo en el asesinato de Primo Tapia y la razón parece clara la guerra de los ganadores fue una lucha militar una suerte de violencia macropolítica entre dos ejércitos convencionales en búsqueda del triunfo las escarremusas micropolíticas agraristas intertenientes fueron conflictos locales políticos a veces de clase en donde el terror la intimidación fueron la 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 ganadores en 1915 que la devolución más se pareció a lo que estaba pasando en Europa. Sin entrar en toda la cuestión del porqué de esta decisión en la devolución, su significado militar fue que, como en Europa, involucró a dos ejércitos bastante semejantes en cuanto a organización, formación social, armamento moral. Los villistas especialmente, si incluimos sus aliados tibios zapatistas y otros, tuvieron la ventaja en número, pero ese ventaja fue reducido por la decisión de Vía de comprometerse en diferentes campañas. Las batallas claves tuvieron lugar en el Bajío cuando Obregón, con buena lógica clauswitziana, decidió enfrentarse a Vía obligando a pelear con la idea de eliminarlo y a su ejército. Esas batallas se parecen mucho a las que estaban ocurriendo en Europa al mismo tiempo. Claro, fue una campaña más móvil que la estética frente occidental, pero el frente oriental en la primera guerra, entre Rusia, Alemania y Austria, también fue una guerra de mucha movilidad, menos que el frente occidental, a principios en 1914 y al fin en 1918, también involucraron grandes avances y retiros. En México, ambos ejércitos, gazando de alta moral, pensaron que podían ganar. De hecho, los villistas probablemente fueran demasiado optimistas, ya que la mayoría los observadores neutrales previeron un triunfo de Vía y su siempre victoriosa división del norte. Pero en 1913 y 1914, Vía había triunfado contra el ejército federal de renuentes conscriptos y a veces habían triunfado, no obstante, sus tácticas cuestionables. En 1915, Vía se enfrentó a un general experimentado, inteligente, también invicto, que tenía un ejército bien preparado con un fuerte núcleo sonorense. Tenía también los nuevos batallones rojos, cuerpos de obreros en uniforme recientemente reclutados. Aunque no creo que ellos determinaron el resultado de las batallas, mostraron que en México como en Europa, civiles podían ser incorporados en los ejércitos masivos y exitosamente adaptarse a la disciplina de la infantería mecanizada, cosa que los prusianos habían demostrado en 1870 y que todos los peligrosos europeos pondrían en práctica después de 1914. Aunque el atrevido avance de Obregón fue una estrategia agresiva, sus tácticas en el bajeo fueron defensivas, conforme la lógica militar de la guerra europea. En Celaya se aprovechó de los canales para atrincharar su infantería, invitando a la célebre caberilla villista a atacar lo que hizo repetidamente y a gran costo. El asunto clave para Obregón fue mantener su línea de abastecimiento al puerto de Veracruz, potencialmente vulnerable a un ataque zapatista. Pero no hubo ningún ataque serio, mientras que los comandantes carancistas encargados de los trenes cumplieron. Ellos fueron, en cierto sentido, los arquitectos de la victoria. Aunque a veces faltó parque, nunca perdicó la tenaz resistencia de los carancistas. Por otro lado, los ataques villistas, pródigos en su uso de municiones, tampoco fracasaron debido a una falta de parque. Por tanto, no me convence la tesis de John Hart, que los carancistas ganaron gracias a los armamentos que los norteamericanos les habían regalado en Veracruz y que les permitieron derrotar a un enemigo mal petrechado. Villa perdió debido a sus erróneas tácticas que muestran su falta de conocimiento en la primera regla de la guerra de ese entonces, la superioridad de una defensa atrincherada contra una ofensiva de caballería tradicional. Y después de Celaya vino otros triunfos, obviamente en León, Aguascalientes, etc. Ninguno de estos fueron batallas al estilo de la Frente Occidental. No hay batallas como Mont-La-Marne, La Somme, Verdun. En los grandes espacios abiertos de México nunca se daría una larga guerra basada en trincheras, aun asumiendo que hubo recursos eficientes, etc. Pero las batallas del Bajío sí se aparecen al Frente Oriental en Europa con campañas mucho más de movilidad en que la caballería de veces sí tenía un papel no en forma de impetuosas cargas contra posiciones defensivas. Sin embargo, para concluir esta parte, creo que tengo 10 minutos más para terminar, en un caso, la batalla del Ébano, México sí experimentó un conflicto más característico del Frente Occidental, cuando los villistas Tomás Urbina repetidamente atacaron una estrecha línea de trancheras que protegía al puerto de Tampico. Los carancistas bajo Treviño, soldado profesional, defendieron una posición entre ríos y pantanos utilizando ametralladoras, reflectores eléctricos y alambre de púas. Los aviones entraron en combate, no por primera vez, y si sus bombardeas resultaron inútiles, podían conseguir información sobre las disposiciones del enemigo y quizás tuvieran cierto impacto psicológico. Los villistas también construyeron trincheras, a veces tan cerca de las del enemigo que los soldados podían intercambiar gritos y insultos. En un momento hubo un cortés intercambio de carne que tenían los carancistas por tequila que tenían los villistas. Otro incidente que sugiere no solamente cierta caballerosidad, sino también la fraternización que ocurría en el Frente Occidental en Europa, como el célebre partido de fútbol entre los alemanes y ingleses el día de Navidad de 1914, que, por supuesto, ganaron los alemanes. Es una larga tradición. Pero la táctica preferida de los villistas fue la carga de caballería y otra vez se estrellaron contra las trincheras, sufriendo grandes pérdidas, hasta que Villa, que necesitó refuerzos en el Bajío, ordenó en cese la campaña después de dos meses y medio. Y la defensa de Lebanon no fue la única. Gobernaciones carancistas, utilizando las mismas tácticas, exitosamente resistieron ofensivas villistas de mayor número en Matamoros, Naco, Agua Prieta. Mi conclusión sería que la guerra de los ganadores en 1915 no tuvo un resultado predestinado. Como la batalla de Waterloo, en palabras de Wellington, Celaya y León fueron conflictos muy nivelados. El triunfo carancista tampoco dependió de ventajas en cuanto a recursos humanos o materiales y no fue producto de la ayuda norteamericana, como mencioné. Más bien dependía de un buen experimento de organización logística que mantuvo al ejército durante tres meses de conflicto a través de largas líneas de comunicación, aunado a las inteligentes tácticas de Obregón. Y cuando Obregón fue lesionado, casi muerto, en León, sus oficiales sabían cómo llevar a cabo el plan de batalla ya iniciado. Por contraste, Villa, como Urbina en el Ébano, persistió en las tácticas y habían sido exitosas contra los conscriptos federales, pero que resultan suicidas contra un general y un ejército de origen revolucionario. La causalidad entonces fue militar. Y como los resultados fueron clave, estas batallas determinaron quiénes gobernarían a México, me sugiere que la revolución, la historia militar, es algo que debemos tomar en serio. Últimamente, en los últimos pocos minutos, quiero considerar muy brevemente unas consecuencias de mayor duración. Como movimiento político, la revolución tuvo que granjear apoyo popular, haciendo promesas en cuanto a reforma laboral, agraria, etc. En Europa, aunque la guerra fue internacional, hubo también promesas. En Gran Bretaña, un sufragio mayor y lo que el primer ministro Lloyd George llamó hogares apropiados para héroes, homes fit for heroes. Como muchas promesas, eso no fue cumplida. Cuando la guerra terminó, la reconstrucción comenzó en Europa, los compromisos bélicos se esfumaron. El gobierno sí se dio sufragio a las mujeres, cosa que no hizo en México, en parte por sus servicios durante la guerra. Pero eso no costó nada al horario. Igual en otros países, el verdadero pacto social forjado en la crucijada de una guerra total, tuvo que esperar la Segunda Guerra Mundial y la creación del Estado de Bienestar en los años 40. En México, la revolución sí estableció una suerte de pacto social producto de la guerra y de las necesidades del flamante Estado. Por sus sacrificios, los mexicanos, especialmente los que habían tomado las armas, merecieron sus premios. Este principio de reciprocidad, movilización armada, que conlleva beneficios políticos, no fue nuevo. Se había visto, por ejemplo, en la historia de los serranos oaxaqueños en el siglo XIX. Pero con la revolución, el pacto fue nacional, radical y duradero. Obregón fue el protagonista elocuente de esta filosofía. Los que habían ganado la revolución merecieron sus premios. Los que se habían quedado al margen, o aún peor, habían resistido, merecieron nada. La versión de Obregón fue de arriba y abajo, un esfuerzo para legitimizar el nuevo régimen. Pero también hubo muchas versiones abajo y arriba. Individuos buscando beneficios, chambas, promociones, protección, engalanaron sus peticiones con referencias a sus servicios en pro de la revolución. Veteranos invocaron sus sacrificios hasta sus cicatrices. Sus líderes prestaban atención. Caldillos como Cedillo, Gabriel Barrios, incluso Villa después de su retiro a Canutillo, conforme se transformaron de caldillos en caciques, protegieron a sus antiguos seguidores, a veces dándoles tierras en la patria chica común. Por supuesto, este proceso involucró algo de ficción, conforme los solicitantes exageraron o fabricaron sus carreras revolucionarias. La investigación de la realidad de los antecedentes revolucionarios ocupó bastante tiempo en el Congreso Constituyente de Carretero, y durante décadas la cuestión de antecedentes afectó a las carreras políticas. Hay el caso de Luis Cortines, por ejemplo. Más importante, demandas colectivas no individuales podrían ser avanzadas bajo la rúbrica de servicios a la revolución, por sindicatos buscando reconocimiento, caso clásico, comunidades solicitando ejidos, lo que podemos llamar, en palabras de Lloyd George otra vez, ejidos apropiados para los héroes. Estas solicitudes muchas veces tuvieron éxito, no necesariamente debido a la justicia del reclamo, sino porque estas comunidades tuvieron organización colectiva, líderes experimentados, acceso a las armas y relaciones clientelísticas con poderosos cadillos. Invertiendo a Clausewitz, se puede decir que en los años 20 y 30 la política fue la continuación de la guerra revolucionaria por otros medios. No es una coincidencia que la geografía y la reforma agraria temprana en los años 20 reflejó aproximadamente la geografía de la insurgencia armada en la década anterior. En este proceso, dos aspectos son claros y surgieron paralelos otra vez con Europa. El papel de los veteranos y la continuada incidencia de la violencia. En Europa, millones de ex-soldados fueron licenciados al fin de la guerra. En México hubo decenas de miles. Por supuesto, muchos quedaron como soldados, pero el padrón del ejército federal disminuyó, fue renovado por las reformas de Amaro en los años 20. De 147.000 en 1917, el padrón del ejército bajó a 69.000 10 años después. Pero el ejército no fue el solo cuerpo armado. Especialmente en sus últimos años, la revolución había visto una proliferación de defensas sociales, grupos de vigilantes comprometidos a defender sus comunidades contra bandidos y rebeldes de afuera, al mismo tiempo forjando sus propias carreras políticas. Hay obviamente ciertos paralelos hoy en día en el caso de Michoacán. Muchos prominentes políticos emergieron, como Ignacio Enríquez, de Chihuahua, de las defensas sociales. Al mismo tiempo, el movimiento agrarista formó su ala paramilitar. Solicitaron el ejército fue un proceso peligroso que necesitó a sus luchadores, dispuestos a pelear por la causa, proteger a sus compañeros. Y fuertes casicascos, como Ernesto Prado en Michoacán, fueron así establecidos. Los terratenientes también recorrieron a la violencia informal para proteger sus intereses contra la amenaza agroísta. Destastrosamente, el caso de Rosely Evans, en Puebla, más eficazmente con los noriegos de Cantabria, Michoacán, o Manuel Parra de Almolongo, Veracruz. Al principio, su flamante estado revolucionario tenía que tolerar, a veces depender, de estas fuerzas paramilitares, aun si el ejército federal las resintió. Durante la cristiada, los irregulares, como decidió, fueron más eficaces que los federales. Con el tiempo, las fuerzas irregulares disminuyeron, pero nunca desaparecieron. En los años 30, el flamante CTM estableció su propia milicia, también provocando la oposición del ejército regular. La continuada violencia en los años 20 y 30, lo que hay otra vez llamado la violencia micropolítica, reflejó el hecho que la sociedad mexicana había emergido de la revolución armada hasta los dientes. Las memorias de Gonzalo E. Santos no son típicas, pero el culto de armas evidente en sus páginas no fue una idiosincrasia individual, sino más bien una característica de la época. Ha habido una masiva importación de armas durante la revolución, toda una generación de jóvenes se habían vuelto adiestrados en su uso, al mismo tiempo habían cruzado el umbral psicológico que divide los pacíficos y los militares. Se habían acostumbrado a la violencia. A algunos les gustaba. La violencia cotidiana no era nada nueva en México, la paz porferiana fue en cierta medida un mito, pero la violencia política porferiana fue normalmente autoritaria, arriba-abajo, mientras que después de la revolución se volvió más democrática, se puede decir más abajo-arriba. Al menos la violencia post-revolucionaria fue una calle de dos sentidos. Hubo fenómenos parecidos en Europa. Los hombres adiestrados en el uso de las armas y las prácticas violentas no fácilmente podían regresar docialmente a sus hogares. Por tanto, vemos fenómenos como los Freikor en Alemania, los squadristi italianos, aliados de Mussolini, los llamados black and tans, negros y morenos británicos, que combatieron a veces brutalmente a los nacionalistas irlandeses. Estos grupos paramilitares fueron nacionalistas, cierto sentido derechistas, pero en Rusia, en el caso de ex-soldados zaristas, incluso oficiales, que apoyaron a los bolcheviques, y un buen ejemplo en Turquía, los veteranos de la guerra volvieron los arquitectos del nuevo régimen secular nacionalista progresivo, bajo el liderazgo carismático del general Kemal Ataturk. Régimen admirado, es interesante, por cardíos mexicanos como se dio. En Europa, el papel político de los veteranos tendía más hacia la derecha, con el tiempo, perdón, en Europa, el papel político de los veteranos tendía más hacia la derecha, en México el balance fue diferente, porque fue una revolución social también. Sin embargo, es interesante ver como conforme el estado revolucionario se consolidaba en los años 20 y 30, los veteranos se movieron hacia la derecha, se opusieron a la reforma agraria en los años 30, y la Unión Nacional de Veteranos de la Revolución, aparte de su rol como organización de cabaldeo, en pro de sus miembros, una suerte de gremio o sindicato, adoptó posturas políticas cada vez más conservadoras, en contra de Cárdenas y Lombardo, en pro de los viejos caudillos militares como Amaro Cedillo Pérez Treviño. Nicolas Rodríguez encabezó las camisas doradas, veteranos villistas que ahora se vestían, se comportaban al estilo de los fascistas europeos. Es en amulación de sus correligionarios europeos, varios grupúsculos de la derecha radical se ostentaron un fuerte antisemitismo. Este viraje de los veteranos hacia la derecha fue producto del paso del tiempo, su evolución personal de jóvenes rebeldes, a veces pobres, hombres de mediana edad más gordos y prósperos, y de la radicalización del régimen bajo Cárdenas. Pero otro factor quizás fue la afición de los veteranos por posturas patrióticas, jerárquicas y militaristas, todos productos de su militancia en el ejército revolucionario, posturas que podían asumir tanto aspectos derechos como Cedillo o izquierdistas con Cárdenas. Sin embargo, no obstante la fuerte polarización política que en los años 30 la lealtad militar revolucionaria retuvo su poder. Aunque Cedillo rechazó el llamado comunismo de Cárdenas, no podía olvidar que habían sido co-beligerantes en la revolución. De la misma manera, González Bení Santos expresó su camaradería con el presidente, cuyo radicalismo no compartió. En estos años hablaron de un posible franco-mexicano que rescataría al país de la amenaza del comunismo. Pero el hecho de que Cárdenas fue un alto oficial del ejército, veterano de la revolución, cuyo valor como soldado, quizás no su capacidad como general, fue fuera de reproche, le dio una autoridad que ningún civil podía poseer. Al mismo tiempo, Cárdenas cultivó buenas relaciones con el ejército, tanto oficiales como soldados. En parte por eso, no hubo ninguna revuelta militar al estilo de Franco. La rebelión decidió y resultó una llamada de petate. Último párrafo. Estamos acercando al fin. Por último, vale mencionar como consecuencia de la guerra total el papel del Estado. Tanto en México como en Europa, la prosecución de la guerra total resultó en un Estado hinchado, que en el caso mexicano controló los ferrocarriles, expropió las bancas, manejó los bienes indevinidos, impuso nuevos impuestos, aumentó su gasto, masquedad militar, y fomentó la inflación debido a la producción de billetes. Es cierto que con la consolidación del nuevo régimen, estos compromisos fueron reducidos. Al contrario de lo que a veces se supone, la revolución no provocó un enorme aumento en el gasto del Estado, como Luis Apoyos ha mostrado en su libro, más bien hubo un crecimiento lento e incremental. Pero sí hubo un aumento en su papel regulador, que la Constitución de 17 legitimizó. Los recursos del subsuelo fueron declarados propiedad de la nación, el Estado podía expropiar la propiedad privada, la Iglesia tuvo que subordinarse al Estado, y el Estado asumió un rol más nacionalista frente a los intereses y gobiernos extranjeros. Estas políticas no fueron costosas en términos financieros, a veces contribuyeron al erario, por tanto no se puede calibrarlos por medio del presupuesto estatal. Tampoco se puede decir que estas políticas de mayor reglamento fueron solamente producidas por la guerra, ya que también respondieron a intereses sociales, proyectos ideológicos. Sin embargo, creo que tanto en México como en Europa, la experiencia de una guerra total, la movilización masiva, la mayor intervención estatal en la economía, en cierto sentido en la economía de guerra, estableció precedentes y quizás rompió tabús. La innovación político-económica que se ve en México en los años 30, como por ejemplo la política keynesiana, amo la letra, de Alberto J. Pani, fue en cierta medida posibilitada, creo yo, por la experiencia heterodoxa de los años de la revolución. En otras palabras, varios aspectos de la distinta política mexicana en ese entonces, comparado con otros países de América Latina, resulta no solamente de una revolución social y popular, sino también de una guerra total, que había movilizado a la población y dotado al gobierno con nuevos poderes. Una experiencia insólita en América Latina en la primera mitad del siglo XX, pero comparable, como he sugerido, con lo que pasó en Europa hace un siglo, en el año 1900 y adelante, cuyo centenario ya estamos conmemorando. Gracias. 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 Gracias.